Sí, efectivamente, desde ya agradecer la visita del Secretario de Gobierno del Municipio Capitalino, el doctor Gastón Millón, del Director de Espacio Público y Nocturnidad, el doctor Facundo Chani, y analizando una iniciativa remitida por el Departamento Ejecutivo que plantea una serie de modificaciones, de ayornamientos a lo que es la ordenanza vigente puntualmente en lo que hace a la ocupación del espacio público en el ámbito de nuestra ciudad. La idea es poder generar conceptos de orden, conceptos de regularización, conceptos de desarrollo. Creemos que esto es fundamental, poder aportar a que aquellos que ejercen el comercio en la vía pública puedan tener un desarrollo tanto en lo económico, en lo turístico, en lo cultural. Son varios conceptos muy importantes que están plasmados en esta iniciativa y que, por supuesto, buscamos de alguna manera los consensos necesarios dentro del Consejo Deliberante para avanzar. También está planteada la necesidad de contar con derechos, con derechos como la posibilidad de un monotributo social que implica aportes jubilatorios, lo cual hace que cumplida la edad correspondiente puedan tener también derechos a una jubilación, a obra social. Así que, bueno, varias temáticas que están siendo abordadas dentro de este proceso. Vamos a continuar con un trabajo con distintos actores. En el día de mañana vamos a estar recibiendo al sector de los vendedores ambulantes, a algunos referentes de este sector. Y la semana que viene vamos a abordar también con el comercio formal, porque esta ordenanza de alguna manera impacta indirectamente en el comercio formal. Así que nos parece muy importante que también expresen su punto de vista tanto las cámaras empresariales, la Unión Empresario de Jujuy, como, por supuesto, los trabajadores del sector formal, puntualmente el Centro de Empleo y Comercio. Así que también vamos a invitar a este sector para que dé su punto de vista, para que hagan aportes, para que podamos de alguna manera consensuar la mejor ordenanza, como decía recién, para el desarrollo de nuestra ciudad, para la comprensión de este sector que necesita de realizar esta actividad, porque muchos de ellos es su fuente de ingreso, su modo de vida, y que de alguna manera nos permita a todos convivir en San Salvador de Jujuy. Sí, exactamente. Hay un proyecto de normativa sobre el uso de espacio público nuevo, que incluye a muchos sectores que anteriormente no estaban incluidos, que tiene un viso mucho mayor todavía de igualdad, que hace referencia no solamente al tema de discapacitados, a mujeres en situación de violencia, que amplía sectores de venta, que establece nuevos rubros, categorías, etc. Y se presentó fundamentalmente para que cada uno de los concejales, desde su visión, pueda llegar a aportar, a mejorar, y a hacer realmente de esto un proyecto superador para el ordenamiento y los derechos dentro de lo que es el espacio público. Bueno, se habló del tema de habilitaciones comerciales. Usted hizo referencia en algún momento de la reunión de una cuestión, de una problemática bastante importante, que es los puestos de venta ambulante, que son explotados por terceros, en definitiva. Exactamente. Esa es una realidad bastante complicada. Lo que estamos aquí es buscando darle derechos al efectivo trabajador, al que tiene la necesidad de vender en espacio público, no la elección. Estamos hablando de necesidad. Y teniendo esa necesidad, hay que proteger al trabajador de esta manera. Y lo que se busca es esto, dejar de tener intermediarios, terceros y avivados, por decirlo así, y poder darle más derechos al que efectivamente lo lleva adelante. También los trabajos que están haciendo en estos momentos en Alto Comedero para regularizar habilitaciones comerciales. Exactamente. Justo les comentábamos que estamos llevando un equipo de habilitaciones para poder realizar las habilitaciones en el lugar, así como el otorgamiento de turnos y avanzar para la regularización de las situaciones. ¿Cómo, perdón? Balance de la reunión que ha mantenido con los consejos. Sí, la verdad que un balance muy positivo. Nosotros de la Secretaría de Gobierno venimos trabajando hace rato en una legislación que pueda ser inclusiva y que pueda ser beneficiosa para los trabajadores de la economía popular. Hemos recibido los aportes con mucho agrado, dado que vemos que todos estamos en un marco de regularidad y que todos queremos lo mejor para los trabajadores de la economía popular. Así que un balance muy positivo y, bueno, seguiremos trabajando para lograr la aprobación y la puesta en funcionamiento. ¿Han explicado la manera en que vienen trabajando y han recepcionado las inquietudes de los concejales? Sí, totalmente. Desde el inicio de este año que ha sido tan complicado y en tiempos de pandemia hemos visto muchas falencias, muchos disvalores en el ámbito del espacio público y en razón de eso es que se ha propuesto esta ordenanza y entendemos que es superadora a toda la legislación anterior y que beneficia justamente a los vendedores. Lógicamente, uno no es infalible y necesita aportes de los diferentes sectores, pero veo que con mucho agrado realmente que todos estamos en el mismo canal de regularización y de beneficio de los trabajadores de la economía popular.